Mi nombre es Luis Rodríguez, soy colaborador de esta población como escariaco, me ateneo con una fundación que se llama Amigos con Ramitas, y lo que hacemos es ayudar a la gente de las poblaciones con la única finalidad o con alguna enfermedad patólica de terminal. Soy una persona de bajos recursos, pero con amplitud para trabajar con los demás. Nosotros como estamos en un país con tantos problemas ahorita, lo que hacemos en una cooperación dentro de la población, dentro de los comercios, bueno, realmente inventando, ¿verdad? Ahí dicen que lo mandamos acá a Brasil, a Colombia, pero intermedio pues a la fundación, eso no hace llegar ahí, es bastante duro lo que estamos viviendo en Venezuela hoy en día, porque realmente en realidad se nos ha muerto mucha gente en Yaris. Pero ahorita, por ejemplo, pues estamos en déficit de tratamiento porque no llega, los antiimpertensivos no hay, pero se está dando a mitad de tiempo, o sea, normalmente el tratamiento de Yaris son cuatro horas diarias, porque cada día es intermediario, pero se está dando un 50% porque no tenemos, pues las máquinas de diálisis, de hemodiálisis, están dañadas la mayoría. Claro, si precisamente se nos han muerto un poco el paciente, los compañeros allí en la sala de diálisis, precisamente por falta de medicamentos, entonces ahí está eso, rodendado eso, los 40 y pico de personas murieron por inedigencia del seguro social, porque realmente no tenemos medicamentos, las máquinas todas están dañadas y le daban solamente una hora de diálisis a los pacientes y eso no es adecuado a una hora. Solo lo que hace es matar a la gente, descontrolarlo todo, descompensarlo, y se fue cayendo uno a uno. Realmente viendo que realmente ese es el futuro de uno, bueno, ya uno lo que va a ser propeso es morirse. Está propeso por eso morirse, porque si realmente hay unos compañeros que se mueren de esa forma, ¿qué quedará de nosotros? Él lo hace principalmente hacer humano salud y comida. Y en este país no tenemos ni salud ni comida. Bueno, realmente me siento como solo, porque esa es la palabra, porque a veces cuando no hay diálisis que no ve a tu compañero y pregunta allí en la sala de diálisis dónde está tal persona, él dice no, se fue. Se fue con Dios o se fue en el país.